Este pollo es tan delicioso que lo preparo casi todos los días. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Para la receta de hoy vamos a necesitar 3 pechugas de pollo, a las cuales les haré 4 cortes de esta manera, y luego haré 3 cortes en sentido contrario. Chicos, estas pechugas de pollo que estamos haciendo quedan bien sabrosas y son súper fáciles de preparar. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Ahora le voy a condimentar agregándole un poco de sal encima de cada uno. También le añadiré un poco de ajo en polvo. Y para finalizar un poco de pimienta negra. Y con mis manos voy a untarla muy bien. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Margarita Rodríguez desde Costa Rica, también para Rutelio desde Bolivia, y para Kimberly Marín que nos mira desde México, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Luego pasaré todas las pechugas por harina de trigo cubriéndola muy bien. A continuación, en una sartén voy a agregar tres cucharadas de mantequilla y moveré hasta que se derrita. Ya derretida la mantequilla, añadiré las pechugas de pollo dejándola cocinar hasta que se doren muy bien. Cuando se haya dorado de un lado, le daré la vuelta para que se doren del otro lado. Una vez esté dorada de ambos lados, voy a agregar una cucharada de margarina, tres dientes de ajos machacados y las sofreiré por unos minutos. Cuando el ajo ya esté sofrito, voy a agregar una cucharada de salsa de soya, 90 gramos de miel, una cucharada de vinagre blanco y dejaré cocinar hasta que se convierta en una salsa bien espesa. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan las pechugas de pollo, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuando estén así de esta manera, le voy a agregar un poco de perejil picado finamente. Y ya nuestras pechugas de pollo están listas. Solo queda servirlas y disfrutar en familia. Pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.